Será muy difícil tener amor Pero de repente Todo en mi canción Se llama la nena La que ya alcanza el timbre Todo en la fuerza de tal Cuantan jodan con maldita Guadita sin la once Esa por cincón va a cuantar La policía de sin chocarlo Pequeño y joven La chiquita Barbie nos moví La barra La cuarenta y siete Y tú me lo que no te ve La chiquita Barbie nos moví La chiquita Barbie nos moví Para Barbie La binchito Ronnie cuando nos escuche San Lucas Madre fichito Lupihueva El sabor Y se la van con los cantón dorado Hijos del amor Vamos a comer Hidalgo de niños los locos chicos Que van con los cantones Cuando se me toma por la mañana Mi capa Mi compadre Pochila Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá ¡Fantasmaso, güey, güey, güey! Dice la neta, ¿Cuántos días es un chuchito humedad? ¿Cuántos días es un chuchito? A la princesa y son tan cortas que La chica Angie Porque somos como Don Peter ¡Otra cosa! ¿Cómo se llama? Aparte es el sabor Para el sexo grita La linda sabe La chaparrachilla el duvo El moco dice Para el chantarrita Gandhi, Rindan, Brentan, Bani, Marte La pequeña Rosa y Fabián Y el sabor de cela Activo, boquiqui Para el fin La vino, ventasla ¿Cuántos días es un chuchito? ¿Cuántos días es un sabor para la cancela El señor Manchero El renita El mundo, el mamá El doni, el fucker Para el dulce, el paranchulli Para el cantoca El queo, el gallo Mis amores Para el chamborno, el noré Vanquim Bata Con mi chuchito, pero fantasmazo Sabroso Sabroso Malas producciones, Montoya Buenquería en la Guadalupe La Suicestor Miquem de Reyes Miquem con el sonido físico Suicestor Sabroso Todo en la puerta Dice La chiquita Elgi Buenquería Todos los ajujeres de San Lucas Ese es el rival Buenquería en el chuchito Suicestor ¿Cómo se llama el gui? Un saludo pa'l chaparro Del sabor llegó Y dio mi mansión Escarita J.C. O veniste de Chalando Si no es el chaparro ¿Sí? Un saludo pa'l chaparro Marra carita No es el panchito Y ese no es el padre J.C. Punto tigre César Riga Carlos Indiciatito Pachos Gustavo Yo son de San Miguel Caloa Saludo frego Chacatel Con nadie Nos podrá igual ¿Sí? Uniquísimo Echa César Dice Marra carita Maltitufo El carrito Pochita Rufi Tóquen Cucho Me hija Canto Dice Marra carita Con una boca Patito Sertil Dice Chiquis Dice Cascalita Para el Chiqui Pudis Peñero Dice Bosca El Chulo Dice Mote Mote Carvajal Chuchito Se llama La Tena Todos los pochos De Sacateco Willy Chukin De Tiqueto Con la chaveja Corbatita Rosa Y Pintuco Con un gran tubito Cochito Mendo Viajes Monscarita Cholinsaya Roque Le Pico Piñabú Suga Con un gran tubito Chica Esquile Chica Enamorada Yo soy Suga Suga Dice Venga 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 Pintuco 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 Panchito Zampadrote Del Bote Pintuco 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 Para Goku y Sin Parables, Forever, Adiancito, Zacatlán, S13